Este programa está patrocinado por Milenium, compañía número uno en seguros de caución. Gracias por continuar con nosotros en esta noche del miércoles 10 de junio. Acabamos de ver un documental que me corrija Antonio Manfredi, que tengo aquí a mi izquierda, pero es la primera televisión que emite ese documental, ¿no don Antonio? Es la primera televisión. Así que ustedes habéis tenido el honor de disfrutar este primer documental con el que se les quiere hacer un homenaje a todos esos masones que de alguna manera pusieron en riesgo su vida, sobre todo haciendo referencia a lo que ha sido la historia de la masonería en Sevilla. Antonio Manfredi, decano del Colegio de Periodistas de Andalucía, responsable de medios interactivos de la RTVA, experto en masonería, sobre todo profesor y amigo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y le tenemos que dar la enhorabuena porque ha puesto la voz al ilustre don Diego Martínez Barrio. La verdad es que cuando lo estamos escuchando digo, esta voz me suena familiar. Sí, sí. Los Objetivos Red, que son los dos emprendedores sevillanos que han hecho el documental, me pidieron la voz y yo dije, ¿puede ser don Diego? Sí, para mí realmente todo lo que yo pueda decir sobre masonería tiene el origen de don Diego. Ahora si quieres hablamos así que ha sido un honor hacerlo. Pues enhorabuena de verdad, Antonio. Ascensión tejerina, se lo estábamos comentando al principio, cuando, bueno, pues con esa visión de género que siempre tenemos en el Correo de Andalucía Televisión, decía, masonería, si está buscando ese equilibrio, esa igualdad, ese bien social común, la mujer tiene que tener muchísima más presencia y encontramos a Ascensión tejerina, que ella es gran maestra masónica desde el 2000 hasta el 2006, que no sé si son capaces de entender la importancia que esto tuvo, pero fue la primera mujer que era la que dirigía, bueno, pues la masonería en España y fue la primera mujer que encabezaba con su visión de género una de las sociedades más secretas que hay en el mundo. Ella es autora del libro de oficio masón, asesora fiscal, y desde luego es un honor y un placer tenerla con nosotros aquí. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. ¿Ser mujer y masona marca? Bueno, yo creo que en mi caso sí me ha marcado un poco, por el sentido de haber sido la primera mujer que públicamente decía que era masona y además con el cargo que tuve a nivel nacional. De alguna manera sí te marca, pero yo creo que lo que ha marcado es el cargo y ese trabajo porque se reivindicara el conocimiento y el derecho de la mujer a estar en masonería. Después el trabajo en nuestros talleres, en nuestras logias, es indiferente totalmente ser mujer que ser varón. No hay una diferencia. Lo que marca va a marcar lo mismo independientemente del género. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar en el transcurso de la noche. Tenemos también con nosotros a José Carlos Carmona, él es doctor en filosofía, profesor de la Universidad de Sevilla, director de orquestas sinfónicas hispalenses y además director del coro de la Universidad de Sevilla. Como humanista, desde luego le viene al perfil ser también mason porque como estábamos hablando antes con el presidente, a los masones se les presupone también esa necesidad de estar cultivándose y de tener una formación integral. Muy buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias porque también es la primera vez que está aquí con nosotros en La Lupa. Nos estaba reclamando que quiere ver por aquí a más filósofos, antropólogos, sociólogos y desde luego le vamos a hacer caso, así que le vamos a ir fichando. Ser mason y amante de la música pega. Hombre, bueno, ya lo hemos visto. Tenemos a Mozart, ¿no? Claro, Mozart, Liszt, el hijo de Juan Sebastián Bach, uno de los hijos, fueron músicos masones. En realidad trabajamos en la masonería por perfeccionarnos y los músicos son muy perfeccionistas. Están siempre ahí buscando la nota perfecta en cada acorde y le pega mucho, le pega mucho. Y además, a partir de Mozart como referente, muchos músicos hemos sentido el orgullo de poder pertenecer al grupo que hizo que él trabajara por ser mejor persona, como hacemos los demás. Central de la Cruz, muy buenas noches de nuevo. Buenas noches, L. Ha salido a la calle, he salido a la calle y, bueno, me has preguntado precisamente qué ideas se tiene en la calle de todo esto, porque, bueno, no se suele hablar mucho y nos han contado muchísimas cosas y, sobre todo, cosas muy diferentes, desde la gente más joven a la gente un poquito más mayor. Así que ahora, dentro de un rato, veremos todas esas opiniones. Porque lo primero que voy a ir lanzando a la mesa y lo que me gustaría es que ustedes, de verdad, os diéreis cuenta que detrás de esa pantalla tenemos a miles de personas que están muy interesadas en la masonería, pero tienen todos una idea preconcebida de secta religiosa, política, lobby de poder. Podríamos hablar de mil y un mitos, qué es ser mason en el siglo XXI y qué papel juega la masonería dentro de Sevilla. Le doy paso a usted primero. Pero, Ascensión, ¿qué es ser mason? Bueno, yo creo que ser mason es tener toda una filosofía de vida. Yo creo que vivimos en una constante amigüedad y la masonería trata de resolver esa amigüedad que tiene el ser humano. Por un lado, de ser muy individuales y, por otro lado, tener que vivir en una colectividad. También pienso que ser mason es un compromiso, un compromiso contigo mismo para tratar de construirte cada día en un proyecto vital y un compromiso también con el mundo. Y ser mason es seguir un método que yo creo que si lo seguimos correctamente nos lleva a asumir nuestra vida y a ser cada día más libres. Para mí, eso sería el ser mason. Antonio, ¿para usted? Bueno, cuando uno conoce a los masones realmente se caen muchas ideas preconcebidas que están en la calle. Lo cierto es que también es culpa de ellos. Hay muchos de ellos que conciben la masonería como un sitio interno y solo de sábado cuando se ven. Yo también eso lo he comentado con ellos en muchas ocasiones. Es decir, que gran parte de esa leyenda, también la responsabilidad de ellos, la masonería tiene que salir a la calle para normalizarse, ser una institución más, te gustará o no te gustará, pero está ahí al servicio de la sociedad. Es decir, en Sevilla debería ser tan normal ser miembro de una hermandad de Semana Santa como ser miembro de una logia amazónica. Hay que aspirar a eso y sería un sentido de normalidad, pero es cierto que también ellos tienen su responsabilidad. En ese sentido, cuando estamos hablando de ese paralelismo, no se lo preguntaba al presidente, pero decía, ¿se puede ser mazón y pertenecer a una hermandad, por ejemplo, en Sevilla? Bueno, de hecho yo creo que hay casos, hay casos dentro de la masonería. Yo creo que sí que es un lobby de poder un poco, en el sentido de que nosotros no tenemos a gente situada en los puestos más importantes de la sociedad, pero yo creo que el misterio de la masonería está en que 30, 40, 45 personas se reúnen durante 3, 4, 5 horas, cada dos semanas, durante años. Es que el poder que tienen 40 o 50 personas reuniéndose cada semana para hablar de algo, daba igual. A mí, yo creo que si la sociedad civil organizara grupos de gente que se reunieran 30 o 40 personas en torno a una comida, saldrían también proyectos enormes, porque al final entre 30 o 40 personas hay alguien que se le ocurre, ¿por qué no hacemos un curso de filosofía tal? ¿Por qué no hacemos un viaje a Italia? Y siempre hay 4 o 5 que se apuntan, y eso es una máquina, la máquina de unir a gente para que haya unas inercias puestas en marcha que al final hacen que puedan cambiar el mundo. Por eso los masones muchas veces en la Revolución Francesa han cambiado el mundo, porque era gente que se reunía, se reunía, hablaban, hablaban, intentaban cómo mejorar el mundo. En la universidad nosotros tenemos una máxima que es si quieres revolucionar tu facultad, solo tienes que proponer, vamos a hacer un equipo docente, un equipo docente es profesores que se reúnan para hablar cómo mejorar tu facultad. Al momento, todo el mundo piensa, estos son los enemigos, porque se han reunido, porque van a pensar en torno a cómo funciona el entorno y van a intentar mejorarlo, y por tanto van a ir contra nosotros. Entonces, yo creo que es normal que tengan miedo de nosotros y de cualquiera que se reúna a pensar sobre cómo vivir de una manera más digna, más intelectual, más racional en este mundo. Por eso la Iglesia también yo creo que nos ha tenido miedo a lo largo del tiempo, ¿no? Y era porque sabía que iba a haber gente que se iba a reunir, que iban a pensar, algunos iban a decir, no habría que poner en cuestión esto y lo otro, y este dogma y el otro y el otro, y eso es peligroso. Entonces, en ese sentido, la unión esa de gente durante años y años y años da un juego que podría ser peligroso para alguna gente. Pero desde dentro, José Carlos, o sea, sí. Yo creo que se ha hecho mucho por la masonería con el concierto que dirigiste el viernes pasado. Yo creo que la gente empezó a verlo con normalidad. Al principio era, decíamos, vamos a dar un concierto para los masones, y la gente, los masones y tal. Claro, también hay que tener en cuenta que es como si fuéramos católicos en el Nepal, ¿no? Pues en Nepal, seguro que los católicos tienen un localcito pequeño y tal, y alguno le dirá a otro, pues yo sé que en Roma tenemos un Vaticano, ¿no? Pues aquí igual, porque nosotros tenemos, en Estados Unidos tenemos grandes templos. Yo estaba en el templo de Washington, donde allí se representa, en el propio templo de los masones en Washington, se representa la flauta mágica. Imagínate cómo es un templo solo para ellos. O en Bélgica, que hay universidades, en Holanda, tal. Claro, aquí como se truncó de la base con la época del franquismo, pues hemos quedado como eso, como católicos en Nepal. Pero sabemos también que pertenecemos a una comunidad universal. Pero hay que soltar el lastre, claro. Claro, aquí sí, aquí hace falta que... Hay que soltar el lastre y que la gente... Hay que aparecer con normalización, pienso yo, que es un poco lo que la ha demandado, como yo lo veo, cuando ves eso. Por eso, Diego Martínez Barrio, presidente de la República, sevillano, Santiago Ramón y Cajal, insignes personajes han sido masones y han cambiado muchas visiones de las cosas y es lo que hay que reivindicar. Y Diego Martínez Barrio, cuando tuvo que elegir el exilio entre la política y sus hermanos masones, eligió a los masones, porque ahí él se sintió muchísimo mejor. Hizo una clara denostación de la política a favor de esto. Y ahí está ahí, hasta que Sevilla lo recuperó y está enterrado en el cementerio, como bien sabemos. Pero insisto, hay que olvidarse ya de eso, que fue terrible el holocausto masonico, recordarles a ello y convertir la masonería en una actividad del siglo XXI que puede hacer mucho porque es una actividad filosófica que no va a suponer grandes cambios, pero que tiene que estar ahí. Ese es el proceso. Y además hay mucha gente que lo reclama, porque la gente sabe lo que reclama cuando se mete en la masonería, grupos para pensar. Porque mucha gente se da cuenta de que se sienta en una cafetería, se ponen a hablar con su amigo y sale de pronto un tema interesante, algo que tenga que ver con la vida, con el mundo, con la filosofía, y les gusta, pero no hay esa tranquilidad para hablar, porque siempre hay ruido, otros que se meten, alguien que hace un chiste. Y la gente dice, ¿dónde habrá gente que se reúna para hablar de temas profundos? Y yo lo veo, que la gente pide entrada en la masonería porque buscan algo de eso. Gente que se siente tranquilamente a pensar y hablar sobre temas interesantes. Yo de todas las formas creo que no tenemos la culpa solamente los masores de eso. Porque la verdad, y yo sobre todo sobre los seis años que estuve a nivel nacional, estuvimos en todos los medios de comunicación, hay un montón de programas grabados, desde Televisión Española a Sur, Antena 3, bueno, todos los periódicos hicieron entrevistas, y aún así después se sigue diciendo que somos secretos, que no queremos aparecer. Nuestra logia ha entrado la televisión, ha filmado en Barcelona lo mismo, y un día, tanto decir que éramos tan secretos, digo, voy a ver los libros que se han publicado en España de masonería este año. Se habían publicado 25 libros. Yo creo que hay pocas organizaciones que se publiquen tantos libros sobre ellas, y sin embargo se nos sigue diciendo que no queremos aparecer. Yo creo que es algo que se va a tener que ir cambiando con el tiempo, y que tendrá que desaparecer unas generaciones, y entrar otras para que no haya esa imagen negra que hay de nosotros, porque realmente hemos estado ahí, en la calle. Imagen negra y sobre todo desconocida. Chantal de la Cruz ha estado en la calle, y nos han dicho que son desde Meso, donde se come, hasta se santiguan. Esto es lo que hemos visto con Chantal. La masonería es una institución filantrópica, filosófica y simbólica, que basa su principio en la búsqueda de la verdad, en el progreso del hombre, y también de la perfección de la moralidad del ser humano. Llega a Europa en torno al siglo XVIII, y llega a España a través de la ciudad de Madrid. Pero en Sevilla también tenemos muchísimos masones, y en la lupa hemos salido a la calle para comprobar qué piensa Sevilla de todo esto. ¿Qué significa? Pues trabajar de albañil, la masonería. Eso es el asunto de, bueno, más de obras que de otra cosa, ¿no? Es una secta, ¿no? Antigua, formada por intelectuales, y por gente un poco opulacioniza. Como un bar, ¿no? Una taberna o algo, ¿no? Es como una secta. No te puedo decir más, porque es que no sé más, la masonería es una secta. Ay, no sé explicártelo así, pero más hablo del ojo de todo lo ve, y cosas así, ¿no? Era una antigua... manera de resolver ciertos pensamientos... Es una corriente, ¿no? De pensamiento. Sí. Pero en los antiguos, ¿te crees que actualmente existen masones? Existen masones, sí. La masonería, pues, ni idea. Bueno, masonería, ni idea, pero, ¿qué estás encontrado en la calle? Había de todo. La verdad es que había mucha gente así, bueno, un poquito más mayor, que al principio yo preguntaba, ¿qué es lo que usted piensa en la masonería? No tengo ni idea, pero luego a lo mejor retirábamos la cámara y me decían, sí que lo sé, pero no te lo voy a decir. He encontrado como un poco de cierto rechazo o recelo a contar qué es lo que piensan que es. Hay gente que lo sabe, gente que no. Y la verdad que me sorprende un poco, porque, bueno, no entiendo de este rechazo absoluto a una corriente que no tiene nada realmente nocivo para nadie. Es una corriente de pensamiento. Bueno, pero yo sí lo entiendo y sobre todo si es gente mayor, porque ha habido una época que decir que eras mason, quizás en el principio del franquismo, pues suponía la pena de muerte o suponía tener que salir del país y perder todas tus pertenencias. Eso se ha quedado un poco en la mente de las personas mayores. Y luego también no hasta, vamos, yo conozco algún caso de no hace tanto tiempo, a lo mejor de 14 o 15 años, que alguien ha perdido un puesto de trabajo al saber en su empresa que era mason. Por lo tanto, precisamente cuando decía antes de que tiene que cambiar una generación, o sea, tiene que venir gente más joven que ya no sepan lo que es la masonería y que cuando quieran saberlo se metan y realmente conozcan lo que es y que no tengan esa imagen cuando realmente ya no se tendrán esas actitudes de un poco de miedo. Se hizo una leyenda muy fuerte. Yo creo que no ha habido en ningún sitio que fuese como ha sido en España. A mí me contaba un señor de Huelva, ya muy mayor, que él cuando era pequeño e iba al colegio, le decían que los masones metían a una persona en un cuarto oscuro donde había un crucifijo, le decían que disparase y cuando disparaba al crucifijo, porque los masones disparaban según en el colegio a los crucifijos, pues resulta que se caía una tela y había matado a su propio hijo. O sea, esto se decía en un colegio a un niño de 8 o 9 años que decía que tenía él en esa época. Entonces, es una imagen que hay que quitar saliendo muchas veces con conciertos o con tertulias o saliendo en entrevistas que realmente nos conozcan por lo que somos. Y ya una vez que nos conozcan por lo que somos, que nos juzguen realmente, porque no somos perfectos, pero sabiendo la realidad. Aquí abajo está el sitio donde murió Blas Infante, Blas Infante Ramazón, es decir, que lo pagó también con su vida. Lorca. Lorca, el que yo considero más importante periodista en lengua española, que es el chevillano Manuel Chávez Nogales, que murió en el 45, en el 44, perdón, fue condenado también por Marzón y además se le arrebataron todos sus bienes, que además había quien se aprovechaba de eso. Por lo tanto, lo que dice Ascensión es que realmente es una leyenda que ha ocultado y ha colocado eso y de ahí el miedo que ha detectado Chantal. Necesito poneros un fragmento de un documental de los cientos que circulan por la red, pero que tienen, que yo me ha llamado muchísimo la atención Antonio, cientos de miles de visitas y uno de ellos hablaba de Jack el Destripador como masón. Necesito poneros ese trocito para que todos los morbosos que estén en vuestra casa y que digáis que sí que se cuenta, bueno, nosotros lo vamos a rebatir. Vamos a verlo. Una de las cosas que nos han achacado y nos siguen achacando de vez en cuando es la saga de Jack el Destripador. En 1888 había un asesino suelto por las calles de Londres. Ese asesino cortaba el cuello a sus víctimas, mutilaba sus cuerpos y les arrancaba los órganos internos. El asesino conocido como Jack el Destripador no fue capturado nunca. Philly Hutchinson es guía de la zona de Jack el Destripador pero no es masón. El 30 de septiembre de 1888 a la 1 y 44 de la mañana encontraron el cuerpo de Catherine Ednows en un rincón de la Mitter Square, la plaza Cortaboni. Las mutilaciones de su rostro y su cuerpo eran horribles. La gente ha vinculado desde entonces ese hecho con la masonería. Primero de todo, dicen que las dos Vs invertidas cortadas en las mejillas si se colocan juntas pueden formar una M de masón. En segundo lugar, el nombre de la plaza, Cartabón, para algunos está claro que tanto el Cartabón como el cuadro de la plaza son símbolos masónicos. Hay cierto número de escritores que han afirmado que eso fue una conspiración masónica por distintas razones pero generalmente una conspiración para preservar el status quo. Y si no bastara con las pruebas circunstanciales que vinculan a la masonería con los asesinatos, otros descubrimientos trágicos avivaron aún más la teoría de la conspiración masónica. A las 2.55, solo una hora y diez minutos después del asesinato de Katherine Eddowes en Meade Square, el policía Alfred Long caminaba por la calle Goldstein y se encontró medio delantal blanco. Jack lo había arrancado del cuerpo y usado para limpiar el cuchillo y limpiarse las manos mientras huía del lugar del asesinato. Pero fue lo que encontró al lado del delantal lo que más ha contribuido a alimentar la leyenda. Lo que alimentaba la leyenda era que se encontraba unas iniciales como de judío, que algo tiene que ver también con el tema de los mazones. Es un documental que de verdad que bueno pues a pesar de que desmiente he sacado solamente ese momento en el que se habla de ya el destripador y evidentemente lo desmiente, pero lo que sí nos daba la idea es de cómo está metido dentro de la cultura nuestra todos esos símbolos y todas esas leyendas urbanas de alguna manera de lo malo que son los mazones. ¿A qué se le tiene miedo en la mazonería? Uno. Y dos. ¿Por qué al final no hay más transparencia hablando de la mazonería a pesar de que se dice si están medios de comunicación, etcétera, pero la sensación es que no se habla de esto en los medios de comunicación y poco más o menos lo que me está diciendo es que somos un grupo de personas ilustradas que queremos mejorar el mundo? Bueno, yo empezaría porque queremos mejorarnos a nosotros mismos y mejorándose uno mismo al final acaba mejorando el mundo. Pero yo creo que la persecución es que ha habido casi siempre por parte de la Iglesia y por parte de los estados que han perseguido a la mazonería tanto de derechas como de izquierdas. Yo creo que es que un grupo de personas que si es verdad que en España por toda nuestra historia somos muy pocos pero en Estados Unidos o incluso en Francia o en Bélgica son más, yo creo que es que siempre da un poco de susto a aquellas personas que se les trata de enseñar a pensar por sí mismas. Cuando tú piensas por ti mismo puedes tomar decisiones que a los poderes no les interesa. Es mucho mejor que exista un pensamiento único, que la gente vaya al fútbol, que se divierta pero que no piense mucho porque entonces pueden poner en cuestionamiento el estatus de los que están dirigiendo. Y yo creo, personalmente pienso que eso es lo que ha llevado a las persecuciones de la mazonería y exactamente lo mismo por parte de la Iglesia. Es mucho mejor que el católico o cualquier otro no piense que sean ellos los que le digan lo que tiene que hacer y bueno, te temen cuando tomas tus propias decisiones. El poder siempre necesita un enemigo. Si yo tengo un enemigo y lo envuelvo en una tiniebla y digo el comunismo, la conspiración judio-masónica pero el presidente Maduro en Venezuela lo está utilizando continuamente, en Cuba, etc. Si tenemos un enemigo centrado y el enemigo es fuerte y yo lo combato me estoy autoafirmando. Eso es un mecanismo psicológico que también funciona en las personas en las organizaciones y la mazonería ha servido en España durante mucho tiempo para eso. Y hay gente, tú miras en internet que dice que las bombas del 11-M pues las pusieron los masones o que Zapatero en pos de la mazonería hizo barbaridades. Es decir, que realmente eso es lo que el papel que le ha cumplido a la mazonería y yo creo que poco a poco se va abriendo, se va perfilando y de hecho a mí me parece que la mazonería está teniendo ya un papel como está diciendo Ascensión de demostrar que los ciudadanos libres y críticos son los ciudadanos que prosperan frente a otras intenciones de poderes fácticos que evidentemente necesitan ciudadanos y críticos. ¿Qué se hace en una tenida o reuniones cerradas que además hay veces que son, ¿cómo se le llama? Tenidas blancas aquellas en las que se le permite el acceso a los amigos de Amazonas o a personas que están interesadas? Eso todo el mundo puede acceder, las personas que nos están viendo y están diciendo pues yo me junto en ese tipo de perfil, yo os estoy escuchando y tengo una curiosidad loca por irme a una de vuestras reuniones y escuchar y pensar porque como está diciendo el profesor hay veces que te apetece pensar y decir bueno pues con personas que también pierden el tiempo como yo en cuestionarse el mundo que te digan algo que sea coherente escuchar. ¿Se puede tener acceso? Bueno, hay unas tenidas blancas que se llaman que son tenidas para que vengan visitantes y conozcan un poco cómo es el funcionamiento de las reuniones pero en las tenidas normales lo primero que hay que pensar es que tienen un ritual y el ritual es como si estuviera en una misa pues hay un todo un proceso en el que se van diciendo una serie de textos básicos de comienzo que además todos son de carácter racionalista son preciosos son unos textos preciosos y esto crea el clima para luego generalmente leer un texto que ha escrito alguno de los que están allí presentes y luego entramos en un debate organizado un debate en el que primero hablan los que tienen un grado luego hablan otro y al final hablan los maestros de esa manera pues tenemos primero el conocimiento de un estudio que ha hecho alguno de los compañeros que se puede luego debatir de manera civilizada y eso es la base principal claro algunos de esos textos en los primeros grados se hacen sobre símbolos el símbolo es una metáfora para hablar de ti mismo dentro del mundo intentar pensar cómo te construirías para intentar ser mejor entonces imagínate que te planteas soy como una piedra de una gran construcción y cómo es mi piedra en esta construcción mi piedra es rugosa y hace que que no funcione bien la construcción porque se cae o yo la he limado con mi trabajo mi esfuerzo el intento de ser mejor para caber en el edificio de la sociedad actual y construirla entre todos eso en el primer nivel luego en otros niveles se van haciendo estudios más profundos y que tienen que ver casi siempre con sociología o con filosofía con ética con moral que esos son los temas principales y luego el hecho de que haya un ritual te da una calma y también te hace no sé por ejemplo en la universidad lo vemos cuando hay una entrega de un doctor honoris causa pues hay un acto académico que tiene muchas resonancias simbólicas donde hay unos guantes una ropa especial un desfile concreto porque todo eso le da empaque a por ejemplo al premio cuando se va a dar un premio de doctorado no sería lo mismo que llegara el rector y te dijera ya eres doctor honoris causa aquí te lo doy sino que nosotros pues tenemos música tenemos una especie de desfile entramos nos sentamos ahí están los textos rituales y comenzamos con esa reunión Ascensión ha llegado al grado máximo ese ritual es necesario es ese ritual también lo que a lo mejor aleja al resto de la sociedad estoy viendo constantemente la cara vela las velas de momento así te echa para atrás de momento dice de que estamos hablando de orgía satánica de reflexiones de iluminatis es decir yo entiendo y además me encanta todo el término de la simbología y como antropóloga además me parece fascinante pero todo eso también genera distancia es decir no todo el mundo accede bueno yo pienso que si son necesarios los rituales en masonería porque es nuestro método nosotros no tenemos libros escritos los libros que hay están escritos por masones lo que realmente tiene la masonería escrito y a través de lo que transmite todas sus tradiciones a través de esos rituales y luego también pues a través de las constituciones de anderson y a través de otros documentos que lo van transmitiendo en el tiempo y yo si pienso que son necesarios es verdad que a lo mejor tendríamos que cambiarlo un poco y lo que veis ahí todavía es muy suave porque nuestra logia en sevilla no tiene una carga demasiado excesiva de elementos de esos rituales de esos rituales que tienen en otros sitios ¿qué es lo más fuerte que has visto Ascensión? nada fuerte nada estamos viendo la calavera y la calavera para nosotros es un recordatorio de que la vida acaba de que no estamos aquí eternamente y que por lo tanto cada momento de nuestra vida tiene que estar aprovechado la calavera nos recuerda esa muerte y también ese trabajo que tenemos que ir haciendo día a día para ser para construir y para ser productivos ¿la luz? ¿las velas? ¿las luces? bueno las velas toda la masonería se basa en un concepto de la luz de esa luz que nos ilumina o que nos trae esas ideas o toda la masonería tiene luz y se trabaja y se trabaja con ellas la logia está construida un poco representando al mundo ¿las granadas? que a mí me recuerda a la orden de San Juan de Dios las granadas es un concepto muy masónico porque significan que todos los hermanos nosotros nos llamamos hermanos estamos juntos pero individualmente era un poco lo que decía yo antes de esa filosofía que trata de resolver nuestra ambigüedad en el mundo somos granos individuales pero que sabemos convivir juntos en una colectividad en la logia dentro de ese rito se practica una mediación entre gente que no tiene nada que ver como creo que decía antes José Carlos que no somos afines a veces absolutamente en nada es muy difícil gestionar el que no haya enfrentamientos y es a través del ritual a través de esa enseñanza que nos da en el ritual que nos enseña a practicar la mediación que nos enseña a respetar la palabra la palabra tiene una circulación un poco dicen hay historiadores que dicen que como funcionara el parlamento y la palabra nació de la masonería no puedes hablar cuando quieras tienes que pensar antes que hablar todo eso lo gestiona el ritual cuando decía José Carlos que era parecido a una misa no tiene nada que ver es un ritual pero no tiene nada que ver gestiona el trabajo del masón y le da unas pautas para enseñarle determinados valores tenemos las herramientas de la construcción la regla por ejemplo por decir el más sencillo tiene 24 pulgadas y nos dice que durante 24 horas al día tenemos que tener un comportamiento masónico y seguimos lo mismo con cualquier herramienta de la construcción yo pienso que son totalmente necesarios porque si se quitan los rituales ya no sería masandría de todas maneras la vida está marcada por rituales de paso en todo las bodas el nacimiento el bautismo la comunión es verdad que hay una cierta tendencia a eliminar los rituales y parece como que al eliminar el ritual todo va a seguir teniendo el mismo significado y yo creo que no lo tiene no es lo mismo irte a vivir con tu novia que me parece muy bien pero al año siguiente y te la deja que haber hecho un bodorrio con 300 personas y tal y si al año que viene al año siguiente la quiere dejar te lo piensas después de la boda que monté porque el ritual sigue teniendo fuerza entonces para nosotros como es un ritual para tomarnos en serio el pensar lo hacemos con gusto sabiendo que esto va a crear un clima especial de hecho creo que el ejemplo de antes de hablar en una cafetería todo el mundo sabe que en las cafeterías está uno a punto de tratar temas interesantes profundos pero el ambiente no lo permite y sin embargo aquí la máquina del café la máquina del café Dios mío ¿cuándo se le mirará? como chilla eso Chantal ¿qué nos dicen a través de arroba la lupa ctv? nos trasladan pues bueno hemos ido recopilando unos cuantos comentarios algunas preguntas por él alguna por ejemplo Alberto Rodríguez dice ¿por qué tienen ustedes tan mala fama? dicen que mueven ustedes los hilos del mundo es un tipo pues bueno de rechazo igual que me encontrar en la calle hay algo que no cuadra yo de verdad que no entiendo por qué a ver si conseguimos arrojar un poco de luz bueno yo diría que ojalá moviésemos los hilos del mundo porque si con nuestra filosofía y con los valores que pretendemos que pretendemos tener dentro de la masonería de tolerancia de mediación de fraternidad de libertad si moviésemos los hilos del mundo pues a lo mejor el mundo estaría un poquito mejor ¿no? pero no no es cierto yo creo que también nos ha dado mala fama alguna logia italiana que durante alguna época en los años 70 80 tuvieron una especial repercusión en la política italiana ¿no? y entonces mucha gente se ha quedado con que claro donde se reúne un grupo de personas y hablan de cosas puede salir cualquier cosa no hay que olvidar que el presidente de los Estados Unidos que ordenó lanzar la bomba atómica era Amazon o sea que ha dejado un sello ¿no? es el presidente Truman ¿no? como lo era ¿no? por lo tanto todo es una historia ¿no? de todas maneras cuando tú entras en un taller masónico y te empiezas a mirar todos los símbolos es la construcción la que llama a mí lo que más me llama la atención es que te dicen que cuando entras allí eres una piedra imperfecta y hay que construir una catedral y esa piedra tiene que servir lo que no significa que todas las piedras sean iguales cada piedra tiene su forma que tú vas haciéndote para que la pared sea perfecta en función precisamente de esa diferencia ¿no? ese simbolismo de crear personas libres a mí me parece constructivo y te ayuda a entenderlo ¿no? y por eso está todo lleno allí de martillo cincel y por ejemplo ves las tres las tres columnas que se ven ahí sabiduría fuerza y belleza no hay nada que no se haga en esta vida que si no tiene esas tres cosas sabiduría es decir capacidad para hacerlo inteligencia fuerza es decir voluntad de querer hacerlo y algo bello algo que sirva es así entonces es una simbología bastante 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 interesante de profundizar ¿no? porque todo lo que allí encuentras en esos símbolos tiene un cierto sentido ¿no? a veces dice esto ¿para qué será? pero empiezas a entender una cierta simbología que te hace ser un hombre libre y que te hace ser crítico ¿no? que eso es lo que lo que se plantea cuando estás allí ¿no? esa masonería procedía históricamente porque los maestros que enseñaban a construir se daban cuenta que estaban enseñándole a sus pupilos una materia que era casi mágica porque al final de la edad media saber matemáticas saber arquitectura era ponerse por encima del mundo y que además podían mal utilizar para ganar mucho dinero entonces en ese momento empiezan a dar clases también de utilizando como sus símbolos que era lo de la arquitectura para ser buenas personas cosa que deberíamos hacer en la universidad o sea si enseñamos económica deberíamos enseñar económica y a la vez enseñar un módulo de ser éticamente buenas personas o periodismo o tal y de aquella parte entonces en aquella época los maestros empiezan a enseñarle a sus alumnos no solo a construir sino luego a no vivir del ladrillo y esa decisión es en la que nosotros nos hemos quedado esa reflexión es preciosa me quedo con dos cosas que estáis comentando y una es la belleza sin sabiduría fortaleza no debería de tomarse en serio y la otra es ser un buen profesional sin ser una buena persona no debería de cotizar en bolsa como lo está haciendo ahora pero si nos damos cuenta en nuestra vida nada de lo que de verdad ahora mismo está triunfando está con esos pilares por decirlo de alguna manera con lo cual la sensación última que nos quedamos pasado ya a las 12 de la noche que me está diciendo ya mi realizador ve cortando es que esto es un debate eterno pero que bonito una belleza en la que realmente la sabiduría se tenga quien dice que la utopía no puede existir no puede existir es así además fíjate en el ritual lo que acabamos de ver cuando lee Rafa Damuz un compañero lee el ritual dice puede que te encuentres aquí dentro algún enemigo tuyo estás dispuesto a perdonarlo es decir que en el ritual tienes que y si te quitan la venda y de repente está delante alguien que en tu vida has tenido puesto tienes que tenderle la mano a mi me parece fraternidad si los pilares son libertad, igualdad y fraternidad quien no podría asumir esos principios en la sociedad en la que vivimos y aplicarlos porque lo otro que se nos puede dar eso es lo difícil eso es lo difícil que nosotros somos imperfectos pero por lo menos tenemos ese horizonte el horizonte de trabajar en libertad, igualdad y fraternidad la mediación es fundamental en la sociedad en que vivimos y estos señores son bastante mediadores si te planteas que nadie yo me lo pienso mucho que nadie ni es malo del todo ni es bueno del todo y si nos lo planteamos así, desde luego el que tienes enfrente siempre dice, será que le ha cogido un mal día o lleva muchos malos días continuados en la masonería por lo menos hay gente que está preocupada por no desviarse por intentar seguir en la línea Chantal el último comentario que nos tenemos que ir despidiendo si hay varios bueno, por destacar algunos Javier dice la masonería es una secta de élite donde están políticos religiosos y gente preparada y Juan Balboa dice la masonería intenta controlar los partidos políticos pero si no lo logra los destruye o sea, que hay comentarios de todos los ciudadanos también nos dicen veo que nos dicen que nos vestimos de una manera muy rara porque seguir pareciendo unos niños del siglo XIX con esos sitios y esos trajes bueno, vestimos de traje corriente y normal o sea, no vamos de ninguna manera rara y estaba diciendo que manejamos los hilos políticos en masonería solamente hay dos prohibiciones el resto somos libres para actuar como nosotros queramos las dos prohibiciones son hablar de política y hablar de religión difícilmente vamos a manejar los hilos de la política si una de las cosas de las dos cosas que tenemos prohibidas es hablar de política claro, a lo mejor se dice bueno, y si hablamos del aborto es hablar de política estamos hablando de la política sobre todo partidaria si la hacemos desde un punto desde una reflexión ética entonces podemos hablar de cualquier cosa pero no intervenimos en política porque es una de las cosas que nosotros tenemos prohibido hacer a nivel como masones a nivel personal pues habrá un masón que pueda ser presidente del gobierno o zapatero o lo que sea ¿aborte o masonería? ¿cómo se llevan? bueno, bien es la libertad de la persona cada persona toma su decisión libremente sin ningún problema es que no hay dos más en la masonería eso es lo principal nosotros no tenemos unas vías unas líneas claras lo que tenemos son unas apuestas unos horizontes que tienen que ver con el pensamiento crítico y con la racionalidad sin embargo si me dijera por ejemplo masonería y pena de muerte no entraría a la masonería alguien que estuviese a favor de la pena de muerte perfecto buena aclaración don Antonio tenemos que despedirnos algún titular para cerrar un placer haber estado aquí y termino diciendo que con todo lo que dicen estos señores que el mason tiene que cumplir la ley es decir que está sujeto a las leyes en el sitio donde está y se dice expresamente cuando entras sé que estaba con muchas ganas de hablar de historia y franquismo pero con Antonio Hernández hemos hablado de ello de mujer el tema es tan tan amplio que de verdad tendremos que hacer un segundo capítulo para cerrar algún titular ascensión bueno pues no sé quizás decir que esa imagen que de lo que han hablado sigue pero no es cierta que realmente la gente que esté interesada lea a historiadores porque son personas como Pedro Álvarez Lázaro o Benemeli que cuentan esa verdad de lo que ha sido la masonería desde un punto de vista histórico y bueno pues que intenten adivinar o sea investigar la verdad profesor bueno yo quiero contar que me metí en masonería porque no encontré en la universidad aunque estudié filosofía hice el doctorado en filosofía un grupo de gente en la universidad que se reuniera habitualmente a hablar de filosofía yo sé que eso es una vocación que mucha gente tiene puede reunirse para hablar viene creando amigos para hablar en profundidad y pertenece a un equipo de investigación y bueno entonces que la gente que quiera acercarse a nosotros que sepa que nosotros tenemos una web que se llama masoneríaensevilla.org y que ahí pueden contactar con nosotros enviarnos un correo preguntar y charlar cuando queramos muchísimas gracias Chantal como siempre te veo la próxima semana este sábado 13 de junio tendremos sin duda ya nuevo alcalde en Sevilla desde el Correo Andalucía Televisión estaremos elaborando esos servicios informativos especiales sin duda la semana está dando mucho de sí son muchos los tuits que estamos recibiendo no le podemos dar salida a todos sabemos que nos estáis diciendo que estas cámaras quieren entrar dentro bueno pues de esta logia y conocer más de primera mano cuál es el mundo de la masonería nosotros con su permiso se lo voy a solicitar por escrito y si es así cuando usted quiera para septiembre cuando pueda me encantaría de verdad poder estar en una de esas tendidas blancas informativas porque creo que hace bien cualquier punto de encuentro en el que las personas debatan escuchándose que importante además tenidas no tendidas que vayan a pensar es que son de las dos típicas de la noche tenidas blancas disculpadme y antes de irme me están llevando una cosa que se me estaba olvidando Rafael el mítico Rafael lo vamos a tener en Espartinas el próximo 28 de junio lo estamos viendo aquí de amor y desamor ese es el título del nuevo disco ha grabado más de 75 discos y nosotros aquí en la lupa os vamos a regalar una entrada para dos personas para que podáis disfrutar de ese concierto el 28 de junio en Espartinas está muy pendiente la semana que viene porque en cuanto arranquemos el programa preguntaremos algo y el primero que lo conteste ese será el que reciba esas dos entradas ha sido un placer de verdad compartir esta noche con ustedes me voy a la cama sabiendo un poquito más gracias de verdad hasta la semana que viene luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!